Hola a todos, aquí VikingMathenery con un nuevo capítulo de Mountain Royale Warden, la creación de un nuevo ring. Continuamos donde lo dejamos. Bien, y vamos a ir a hablar con el Khan para que nos hiciera, nos convirtiera en vasallo suyo, al menos de manera temporal. Vale, pues... Dijo que estaban en la ciudad de Uxal, quien es uno que estaba naciendo. Bueno, estaban, ahora están entrando en batalla. Perfecto. Ya tengo... Bueno, no me puedo incorporar a esta batalla. No llego. Por mucho que era colombien, no creo que yo llegue a tiempo. Pero, por lo menos, sé dónde está el Khan. Lo que nos da, o si nos llega a afectar como vasallo, será alguna pequeña aldea, o algo por el... Claro que será un castillo, nada más empezar a hacer vasallos. Pero bueno... Está bien, con eso sacamos sus ingresos. Y... Lo único que nos va a interesar es hacerlo en cosas de esa aldea. Porque... No la vamos a construir, no la vamos a mejorar, por ahora. Vamos a ayudar a este de camino. Vamos a ayudar a este de camino. No la mejoraremos ni nada, porque... No vamos a estar ahí de forma permanente. Es básicamente para tener una fuente de ingresos regular. Es terrible. Como nos ataquen ahora no nos van a hacer mucha pupita. Y las fechas están empezando a azurcar el cielo. Otra colina que hay que tomar. Bueno, a veces se han tomado mi caballería. La de Mayan se está rascando la barriga, básicamente, porque no la veo por ningún lado. La gente mythology. Que weirdo Está... Estaba pensando ahora. Aqui las mitinas eran re Cutillas, pero no me había fijado que En su envío hasta los reclutas llevan escudos Es una tontería, pero un escudo marca mucho la diferencia Es una buena arma defensiva Y en otro país ningún recluta las tiene Es una cosa bastante curiosa Vamos a ver... Espero que no me guste echar en terrenos elevados Que la caballería se mueve de pena Pues yo me voy a quedar aquí esperando Por fin os habéis vencido a todos, es que sois unos lentos No hay nada Uy si entran Ahora se le ha tirado yo Bien, 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 bien Con eso me pagarán un buen rescate Siempre cuando el tío no se me escape Esperemos que no, obviamente Estoy viendo que nos da tiempo de participar en la batalla y todo Uff Pero, ¿cuántos era? 127 Bueno No son tantos Podemos con ellos Si Siempre que nos llevamos la batalla al río Todo irá bien Caballería solo tienen a un hombre de armas y... Y obviamente al... Al conde Pues vamos a jugar Bueno Ya le hemos matado al caballito Si el conde Root Root caballito ya está... No ha quedado Pues vamos a por el resto Ay, están luchando en el río Mala idea, mala idea Es una mala idea porque No nos podemos mover tampoco con comodidad Pero bueno Tampoco es que En estos momentos Sea decisivo Aquí la mayoría de las tropas son reclutas Son milicianos Nada que tengan que preocupar A tropas veteranas como las niñas Como se mueve este ni a tiro Lo siento Uy, me he equivocado, lo siento No 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 Vale, ya se tienen que estar quedando sin gente, he matado a uno de mis arqueros, he matado, este es otro nuevo, me parece, sí, porque no se han atacado los, sí, el otro del conde Krauss Este tiene que ser el último, ah no, el último es ese que está allí, en plan, ay, que me coge, pues ahí te han cogido, me ha cagado, sí, ha cagado, están todos suaves, Eh, victoria épica, aunque estoy viendo que se lo hacía la primera parte de la batalla, ahora viene el segundo asalto, y en qué tan bien los vamos a borrar del mapa, venga, Matadlo a todos, vamos mis valientes, vamos, ¿por qué tardáis? ¿Qué os detiene, muchachos? Pidan amenazas que se han caído encima de vernos, matadlos a todos ¡Vamos, muchachos! ¡Ya son más, muchachos! ¡Vamos, muchachos! Lo siento, es que se me van los botones, están muy cerca, entonces a veces se me escapa el dedo, culpa mía. Bueno, estos resultados no están siendo muy buenos, estamos arrasando en las batallas y las que estamos teniendo son insignificantes. Ya creo que dentro de poco vamos a feriar por nuestra cuenta siempre o bien. Bien hecho, pues te he capturado dos nubes bajo mi custodia. Son todos escoria. Bueno, vosotros venís conmigo, el resto las regalas. Nos quedan regalados. Y veamos. Voy a acabar con el mail tweet. Esto para Yermos. Ah, esto es lo que le he quitado al borracho ese. Un dulce. Para mí. Veamos esto también. Es mucho mejor. Bien. Estos rutines son muy buenos. Bueno, ya está de casa, perfecto. En buen estado. Eso es lo que yo quiero. Bueno. Llega. Un dan 沒有. Bueno, ya está. Bueno, yo creo que con esto Hemos cogido Bueno, golosinas Veamos Vamos a subirle fuerza Este da asi Me duele una mano Bueno Veamos Y tenemos Tenemos que ver un lanza Aquí me duele Y un Un mal escuro Un mal escuro Este Básicamente se ha quedado conmigo Veamos Este escuro Este escuro es bueno Te lo quedas Bundo Veamos Veamos que tenemos Para ti Vamos a Vamos a ir quitándoles estos Y se los vamos a cambiar por Estos otros Porque con estos Cuando me haga vasallo Llevaran el emblema Y estos no Y hombre Quedaria mas malo Que No se Que se dieran En todos mis En todos mis En todos mis Héroes El emblema De De mi bandera Solo me falta Unaniza Unaniza Error Me suena Me suena Si Me suena Y 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 me hace falta ya, hacer muy grande dice, porque es que yo no había, ahí tenia una fuente de engajon Hombre, siempre puedo recurrir al saqueo, pero vamos a dejarlo como método de última necesidad Quiero tener cierto honor Bueno, oh, quiero ver, el Kran Sanhar me parece que es este Bueno, pues bueno, ya ves tú qué problema Aunque claro, en cuanto repartamos lo que le hayamos quitado a esta caravana, no nos va a... La proporción va a ser nada Te puedes quedar con el aire que respira, pero... Mira, pero estoy viendo que hay mucho estepillo y mucho lo que tú quieras, pero bueno Los únicos que hemos cargado han sido mis muchachos y yo Porque somos los que heredaremos en... ¡Dominaremos el mundo! No, jajajaja Bueno, ya haremos ir a la razón que la inconsciente es porque... Si os acordáis, ya estaban heridos en la anterior batalla, entonces es normal ¡Oh, me he gustó el pajarito! Me he gustó el pajarito, eso es cool ¡Pajarito! ¡Pío, pío, 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 pío! El can lo ha matado y yo matare al can Bueno, curiosidad ninguna, se caerá del caballo y punto Hoy pues el caballo es bueno porque está resistiendo... ¿Cuántos flechas le he dado ya? Yo no he sido... Si, claro, salvar a vuestras ruidas No, un derrito, comida, comida, comida Ola Cuanto más batalla más nos divertiremos Venga Veamos, ahí está el nobre Este Con otro gineco, posiblemente un hombre de armas Si Si, este es un hombre de armas Que bien El caballero lleva una... Una... Un lucero del alba No, espera, los dos son hombres de armas Que bien Que bien Que maldito Que maldito Que maldito Ha sido un gran... Papa Bien, vamos allá, ahí está el último, que le están dando al pulpo entre todos, mira por donde vas, ah, caen, digo, mira por donde vas. Bueno, ahí tengo al cansajero, lo voy a acabar alcanzando, bien. Como, que aún no he hecho méritos suficientes, pues ya no me hago banderizo tuyo. Vale, despido en eje, mola. ¿Cómo reconocer al espíritu? Vale, mola, mola, mola. Guay, guay. Yo quiero una para misa. Es mío, solo mío, mi tesoro. Es mío, solo mío. Tesoro. Bueno, ya que no me han metido como nuevo, lo que voy a hacer será seguir trabajando con él este mes. Pues, porque acabo de renovar. Y luego, pues, me iré a conquistar mi propio reino. Bueno, durante este tiempo, lo que haré también será, pues, hacer misiones, pero principalmente las que me manda el can. Así, bueno, de esa forma me llevaré bien con él, de una forma más lenta, pero también me llevo bien, que no dices. Otra forma para llevarme bien con él es vencer a noves, en este caso de Swandy. Ya veis, antes le ha gustado la idea de que hayamos vencido al conde Krauss, como parece que se llamaba. Bien. No te escapes. 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 ¡Victoria! Bien hecho, Nacionarios de Ute. Sois los mejores hondos del mundo mundial. Lo más mejores. Sí. Quédate. ¿Qué? 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 Yo voy junto a la infantería. O sea, podré solos a todos. ¿Qué? Lo voy junto a la infantería. Bueno, vamos allá, ya han muerto 2, y el último tiene que estar al caer, lo que pasa es que con tanto marea no hay forma de verlo, me imagino que estará allí en ese gran círculo que se ha formado alrededor de... ¡Sí! ¡No! Hemos hecho un poco el imbécil al atacar 20, no 61, pero... Mejor no, eso, omitirlo. Uy, me quedo con este weapon. Esto, fuera... Escoria. ¡Escoria! Bien. Perfecto. Y encima vamos a subir al nivel. Bien, vale. Bueno, vamos a ir tirando la agilidad. No la agilidad. Trim de cif. Hay intervenciones. Y subimos las habilidades de persuadir. El administrador de inventario. Me sobra uno, pues, de la arma de dos manos, total. Para lo que lo vamos a usar. Bueno. Vamos a ir primero a Oxel, a vender todo lo que nos sube. Y luego partiremos a Zuma a encontrarnos con el espía. Eh, bueno, las ciudades. Eso me... Me da un poco lo mismo. El Khan está diciendo... La ciudad se la queda tal. La idea se la queda tal. A mi eso me da lo mismo. No me ha escogido. No me quiere como vasallo. No me quiere. ¿Por qué me acosté con su hija? Eso no sabía. Ups. Eh... En realidad era una broma. Bueno. Aquí no hay ningún héroe. Pues vamos a vender todo lo que nos sube. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Espera, no me la cambia. Esto fuera. De oscuras me voy a quedar los mejores, por así decirlo. Siete. Este fuera. Este fuera. Este fuera. Veamos... Este fuera. Fuera. Fuera también. Fuera. La cera también se vende. La miel nos la quedamos. El cerdito aquí. Y veamos esto. Esto para vender. Esto no lo quedamos. La miel lo demás lo subimos aquí. Las manzanitas también. Bien. Y vamos a comprar un poco de pan. Cerdo. Es que en un par de días se va a poner pocho. Pero bueno. Yo espero que por entonces ya se lo hayan comido. Bien. Vale. Pues lo vamos a ir dejando aquí. Ya nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Ya nos vemos en el siguiente capítulo.